¡Gracias! 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 ¡Pollo Gordo! ¡Bien! ¡Es, eso! Yo trateces de un giro, por mi corazón como siempre que hay. En casera de tu voz Con las frutas que me vive en mi mamá ¿Qué pasaría si mis sueños les he hecho tu? ¿Cuestarías de gran vida a tu barrio que resaltó? ¿Y darías una señora que se ha hecho tu? Si me encantará de mi mamá Ahora a mi carne me enamorará Si me encantará de mi mamá Con el cantito de tu amor y mamá Antes de no dejaré En fin Dieciocho años de patacha calor Muchas gracias De patacha calor De el chamaco Y la gente todavía lo recuerda De patacha calor De patacha calor Vivo Dentro del corazón de todos ustedes Para guardarnos a todos ustedes Para su muerte Mi hermano Tienes seis años Y de mi corazón Yo te quise De un preciso corazón De cocina y de bien El castigo de tu amor Con el capricho de tu amor De la cual ¿Qué pasaría si no hiciera lo que se te creó? Estaría muy recién El castigo de tu amor De la cual ¿Qué pasaría si no hiciera lo que se te creó? ¡Vamos! 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 ¿L societiesoto ¡Vamos! 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 Wentente No te olvides por tu amor Escucho yo tan ansío Que se hagan su amor Y me empujará de ti Y me siento muy feliz Aunque te vengas a mí Siente niño sin ti Cuando te olvides por ti Cuando te olvides por ti Asentado en el ritmo En el fondo de su amor Aunque me importa Escuchar en nuestra sensión Esta canción de amor Y me empujará de ti Y me siento muy feliz Aunque te vengas a mí Siente niño sin ti Cuando te olvides por ti Cuando te olvides por ti Cuando te olvides por ti Por ti Bueno, ya han 18 años de papácha caldón Y es verdad Que los años pasan volando Y la gente lo quiere, lo ama Y lo sigue recordando Para mí es un orgullo Aparte también de mi hermano Satochi Que tiene 16 años Uf, los tiempos pasan Parece que no era Parece que no era muerto Un día y él Y la gente lo recuerda Y eso Le doy muchas gracias A toda la gente Porque no hay palabras Con que agradecer Solamente agradecerle A Dios Correcto José María Siempre público Manteniendo vivo Yo ya ¡Ah!